El presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, informó que sólo cerca de 100 policías municipales de los 300 elementos con los que cuenta la corporación están certificados, aun y cuando en su municipio ya se implementa el mando único. En entrevista, Herrera Tello aseguró que luego de la firma del convenio para el mando único con el gobierno del estado, se lleva a cabo el proceso de certificación de los policías. Explicó además que el municipio es resguardado por un total de 386 efectivos, 300 de la policía municipal y 86 de la policía militar, y que la seguridad ha mejorado. Y tras señalar que con la implementación de esta nueva estrategia se logrará que en un plazo de máximo dos años, Zitácuaro sea de los municipios más seguros del estado, dio a conocer los indicadores de delitos que han reducido. Cifras que corresponden al periodo de septiembre a diciembre del 2015 en comparación al mismo periodo pero del 2014. Para respuesta, Lilia Martínez.